...de papa y ternerita, me encanta. Pero primero arrancamos con el acompañamiento. Dale. La carne a la romana. A la romana es la preparación que en realidad es como una especie de empanado, pero más rápido. Entonces, es muy fácil, componente tenés, harina, 4-0. Es lo que acá le llamamos escalope. Eso, exactamente eso. École, école, importante. Vos, si querés que esté un poco más infradito, le podés poner una pizca de polvo de hornear. Buen dato. Ahí está. La vamos a hidratar en huevo, depende del presupuesto. Le podés poner en todo un huevo o le podés poner un poco de huevo y un poco de otra cosa. Como agua, otro líquido, si otra cosa no es agua. Ajo y perejil. Ajo y perejil. Hacemos a la argenta, bien provenzal. Bien. Y le vamos a poner un poquitito de sal. ¿Por qué? Porque esto no tiene sal. Claro. Ahí está. Vos, el que tiene tiempo, hoy estamos como medio de la minuta. Está minuta, minuta. Entonces la voy a hacer, sí, la voy a hacer rápido. Pero si no, si lo podés marinar un poco, sería lo ideal. Y yo le voy agregando agua. ¿Está bien? Esto tiene que quedar como una especie de... A ver, tiene que quedar líquida, pero no tan líquida. Ahí está. ¿Qué tendría que quedar, Cari, como si fuera para waffles? Como si fuese para un, sí, un panqueque. Claro, bien. Espesa. Espesa, ahí está. Pero que... Que corra. Claro, porque si no, no se puede agarrar la carne. Claro. Mirá, esta, así, estamos bastante bien. Mirá. Bien. Mirá. ¿Sí? Entonces, ¿ves? Está líquida, pero fíjate. Mirá cómo está la carne. Esto puede ser un bora de lomo. No, sino que vos quieras lo que tengas, o si no, una nalga, o si no, un rojillo. Mirá, ¿ves? Se va bajando. Vamos a esperar. Lo escurrimos un poquitito. Ahí está, recién lo toqué acá. ¿Ves? Podría estar un poquitito más líquida, pero así estamos muy bien, ¿eh? Y listo, chicos. Esto no hay mucha ciencia. Ah, va a freírse. Vas a freírse. ¿Qué querés, al horno? No, me encanta. Me encanta. Ah. Sí, hasta acá veníamos sano, sano. Ah, ah, ah. Porque si querés al horno, vamos a otro. No, ¿cómo al horno? Al horno les enchufaba. A otra situación, ¿eh? Otra, otra. Bueno, entonces, esto se entendió muy fácil. Harina, cuatro ceros. Huevo, dos, más si tenés. Ajo, perejil. Listo, ajo, perejil. También puede ser con leche o con agua, ¿eh? Y le puse un poquito de sal y pimienta. Nada más, súper simple, la carnecita y tuqui y ya está. Escalopes, hermoso. Escalopes. Si le podés, sí, marinar un poquito la carne, mejor. Ahora sí vamos a lo nuestro principal, chicos. La tortilla. Emilia. La tortilla de papa, ¿eh? Esta tortilla de papa le vamos a mandar un beso. Hoy estoy muy de besuquera. Le mando besos. Le mando besos, bien. Le mando besos. A las chicas de la 3, porque estas recetas las aprendí de ellas. Están en el mercado central. Están en el mercado central, en la A, la 3. Y, no, no, la verdad, un crack, las dos chicas. Y, bueno, ellos, estas recetas de donde ellas. Bien. Y lo hacen así, ¿eh? Lo hacen así, con papas en cubitos. Fíjense que tiene ese tamaño el cubito. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, esto básicamente, ya tenemos, obviamente, una parte adelantada, porque si no, no llegaríamos. Pero la clave es cortar la papa en cubito. ¿Eh? Ahí está. La tortilla, esto es medio de cada familia, ¿viste? Dicen, mi tía hace la mejor tortilla. Claro. Así que nosotros, yo creo que ni siquiera esta vez llegamos a la segunda, ¿eh? Yo creo que con entrar a las 10, finalistas. Ya están en el top 10 de las tortillas, es un montón. Sí, es un montón. Hoy ya no podemos ni pretender la segunda mejor. Vamos a llegar al top 10. Entonces, la clave bien chiquititas, ¿sí? Y esto, vamos a mandar a freír. Tema muy importante de las papas frituras. Hay muchas papas, hay que freír y hay muchas tandas. Y hay que agregar de a poco, porque la papa sube por justamente todo el líquido que tiene. Entonces, nosotros vamos a agregar una partecita, ¿ves? Bien. Ahí está. Y lo dejamos, ¿eh? Porque fíjate cómo empieza. Mirá, 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 mirá. Si retiraste todo, mirá, mirá. Es más, casi, casi me salpé. Ya me estaba justito. Ahí está, ¿ves? Mirá. Listo. Un poco menos, ¿eh? Y aceite hasta de mitad para abajo. Bien. Poco aceite. Entonces, es mejor más tanda. Porque una vez que se termina de evaporar, ¿sí? Esta parte del líquido, ahí sí se empieza a freír. ¿Está bien? Mirá, todo eso, todo ese burbujeo es de líquido. Claro, el líquido de la papa, obvio. El líquido de la papa. Nosotros tenemos ya adelantada. ¿Me pasarías, por fin? Diga. ¿Un bowl grande? Sí. Así. Tiene que estar, no tiene que estar mega dorada, ¿sí? Pero un semi doralín tiene que estar. Y ahora empezamos. Huevo, ¿sí? Acá tenemos mucho huevo. Me pusieron ocho. Hay que ser, hay que ser siete. Uno de siete, otro ocho. No importa. Lo que prefieras. Sí. Ahí vamos. Es lo mismo. No voy a poder dormir este fin de semana porque uno es impar, pero bueno. ¡Vivina octavo! ¡Aguien, por favor! ¡Vamos, traídos! No, no podía dormir. Acá, es un programa de personas que tiene TOC, me parece, ¿no? Ahí está. Hablá por vos, Karina, no hable por vos. Ahí está. Bueno, ahora sí. Ocho. Ochito. Ochito. Ahí está. Entonces, le ponemos sal. La sal va a ayudar a que se rompa, ¿sí? Mejor. Y le vamos a poner ajito. Y si querés le podés poner verde. Yo ya no le pongo. Bueno, listo. Entonces, ahí está. Si querés le podés poner, ¿eh? Pero bueno, no importa. Esto es a gusto piachere. A gusto piachere. Vamos a mezclar bien. Si querés también le podés poner un poquito de mostaza. Es donde están las chicas, pero le podés poner un poquito de mostaza. Una vez que está así bien rota, ¿sí? Le ponemos la tortilla. La papa adentro. Entra la papa a jugar. La papa adentro. Seguimos, ¿eh? ¿Vos me rompes en el otro? Acá. En otro bowl, sí. ¿Huevo también? ¿Los otros huevos? Acá hay ocho. Hay ocho. Muy bien. ¿En dónde lo hacemos? ¿Acá? Acá tenemos bien calentito esto. Lo marco acá. Sal. Sal. Yo te pongo ajo. Tenemos que hacer igual. Fíjate, importante es que el huevo, la cantidad de huevo depende de la cantidad de papa, chicos. Y tiene que más o menos estar al ras. Porque si no, no te va a quedar la tortilla. ¿Me entiendes lo que es? No es que yo le quiero agregar más huevo. A mí me pide más huevo. Entonces, esto lo vamos a poner, esta parte es la base. Porque esto va a relleno, chicos. Si lo hacemos, lo hacemos bien. Entonces, tenemos la parte de la base y ahora viene la parte de arriba, de relleno. Vamos con el relleno. Permiso, ¿eh? Permis, ingui. Todo tuyo. Ahí está. ¿Qué vamos, chicos? Queso musalera, ¿eh? Porque yo quiero que chorree bien mucho, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Acá no hay que descatimar. Acá le dejamos todo. Fin de semana. Me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo. ¿Sí, vos? Sí, porque muchas veces lo hacemos con papas fritas que nos sobran, ¿no? Entonces, lo cortás en cubitos y estamos. ¿Está bien? Ahí va, mirá. Jamoncito. Jamoncito. Esto relleno con todo. Si vos querés, le podés poner una capa más de queso. Le ponemos. Cosa que va a ocurrir, bien. Cosa que va a ocurrir. Está bien. No le vamos a... Le va a hacer... Hoy, viste que si hay un... A alguno que no le gusta el queso, ¿eh? Puede ir. Entonces, bueno, miren. Acá y esto va a ser de la tapa, ¿sí? Entonces, mirá. Ahí está. La vamos a cubrir bien. Conviene siempre que la parte de la tapa sea un poquitito más. Claro, más contundente. Ahí está. Pero, mirá, una capa fina de papas queda perfecto. Y esto lo mandamos al horno. Al horno, ¿eh? Al horno, ¿cuánto tiempo? Y uno, con este tamaño, unos 40 minutos. Sí, debería estar. Y bueno, gente, animemos. Vamos. Es esto. ¿Vas a emplatar todo? Vamos. Ahí está. Con los... Esto va al horno. Esto va al horno. Y bueno, y ahora no sé, chicos. Hoy es el día de desmolde. ¿El horno? Sí. Acuérdense. Horno medio. No necesito que sea muy fuerte porque yo no quiero que se me queme abajo. Inclusive medio bajo. Si la hiciste muy alta, medio bajo. Más o menos unos 40, 50 minutos. Cortamos los goles. Ahí está. Oh, la, 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 la. Che, ¿el atidente? No, no, no. Apenas estoy haciendo así para que se despegue. A mí me dice apenas así, pero... Ni siquiera estoy forzando. Ahí está, ahí está. Sí, sí, vamos, vamos. Bueno, nos vamos a animar a desmoldar. Mirá que le despojé un plan y que salió bien, ¿eh? Sí. Y la voy a chocar yo. ¿O no? No, te va a salir, te va a salir. Tenemos fe, compañera. Tenemos fe. Yo no me tengo fe, pero importa. Vamos. Para mí está. Yo, para mí, después del partido de ayer, tenemos que rehacer la torta de mes. No querés hacer... Ah, ¿lo vas a girar en el aire? Yo lo voy a girar en el aire. ¡Pumala, Lala! Hoy es el día de, no sé, che, 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 este es pesado, ¿eh? Está pesado, ¿eh? Esperá, vamos. Me mirá, no me confían, pero bueno, voy. Está caliente y pesado. Te tenemos fe, Cari. Las peores combinaciones. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ay, qué guía! ¡Ay, cuánto nervio! ¡Ay, cuánto! Desde que entró el Escribalo en la final de Talento que no tiene tanto miedo. Me voy a quedar a maderita. Bueno, chicos, esperá. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Listo. ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Voy! ¡Sí! 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 Voy a cerrar el programa acá, chicas. Fala, yo te digo, mirá. A ver. No, no, no. Me parece que está medio... medio tumbo. Guille, sacame acá, por favor, Guille. No, vaya, ¿dónde está? ¿Estamos? Se quedó medio pegado de abajo. Yo quise hacer esto. ¿Quién me mandó a hacer esto? No, bueno, vamos a ir a... Para, querés, querés, da la vuelta. Vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta. Bueno, chicos, puede fallar, puede fallar. ¿Qué vamos a hacer? Está lindo, está hermoso. A ver. Guille, sacame acá. No, bueno, lo que... ¿Vas a la espátula de cabulares a la blanca? Esas, no me sé. Sí, es medio pesado el asunto, entonces... No, le voy a contar lo que pasó, pero le voy a contar lo que pasó. Ahí lo tiene Marabona, lo marca andó. Pinta la pelota Marabona. Arranca por la... ¿Qué pasa lo que pasó? Porque salió la primera parte y quedó el queso. Fue lo que pasó, ahí fue lo que pasó. Ahí está, pero bueno, quise desmolar, chicos. Ahí se sintió el tac como cuando me tiran el cuerito, tac. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No te quites. Chicos, con compañeros así... No sé si está igual, pero... Bueno, vamos a cortar así, vamos a cortar así. Dale, dale. Vamos a cortar así. Pará, dale, 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 dale. Probá, probá, probá. Sí, sí, sí. Digan. Ténlele fe, télele fe. Vemos, por lo menos le metimos... Le metimos, está bueno. Ahí está. Sus promesas se quedaron en el aire Me estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duela, nena, de tu pena yo me alegro Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, se pegó, se pegó. ¡Vamá! No pasa nada. Ahí está, ahí está. Pero mirámela toda la vida. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Pero lo que vamos a ver, quiero que vean, es esto. Su corazón quiero ver. Queremos ver el corazón generoso. Ya se vienen los tableros, ya se preparan los chicos, ¿eh? Ya, ya, ya se acomodan, vamos. Chicos, miren. ¡No! Miren. Miren esto. Mirá, mirá lo que es esta. Mirá cómo está el pesito. ¡No! Ahí está. Perfecto. Buenísimo. Gracias, David. Una porción generosa, ¿eh? Hola, hola. Hola, hola. ¡Belleza, Karen! Hola, Jari. Y acá tenemos unos escalopes para acomodar el acompañamiento. Vamos a colocar todo, entonces. Vamos a poner uno acá. Ahí está todo. Y ahí está. ¡Ole! Tienen mis iniciales. Dañar el gómez. No debe morir. Dañar el gómez y nada. Ahí está, chicos. Ahí estamos. Ya la vi en los otros escalopes que están sacando la pipi, acá. Ahí está. Perfecto. Estos van al lado de eso. Sería el platillo.